Cefalí es un nuevo método de tratamiento y prevención de migrañas y dolores de cabeza que actúa sobre la raíz del problema. El método Cefalí actúa sobre el nervio trigémino, de donde provienen los dolores de cabeza. La rama superior y principal del trigémino sale del cráneo por las órbitas, a la altura de la frente. Allí es donde se aplica la neuroestimulación antidolor de Cefalí. Cefalí tiene dos programas esenciales, para el tratamiento o prevención de las crisis. El primero actúa contra las crisis, gracias a una neuroestimulación de alta frecuencia que limita la llegada del dolor al centro nervioso. El segundo programa es preventivo y se indica para los que tienen crisis frecuentes. Utilizado periódicamente, modifica el umbral de desencadenamiento de la migraña gracias a una neuroestimulación de baja frecuencia, haciéndolo más difícilmente alcanzable y en consecuencia que las crisis sean menos frecuentes, menos dolorosas o simplemente desaparezcan. El método Cefalí ya está disponible, sin efectos secundarios, libera a mucha gente de migrañas y medicamentos y permite recobrar calidad de vida y bienestar.